Ya creí que me quemaba todo el cuerpo Me amó, me cuidó y muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de que hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que eso lo dirás Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de mí, que se burlen de ti Que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora llevas la marca